Que hermoso Marte, que hermoso Marte. Feliz, feliz, contento, contento. Y acá andamos. Y entonces a Luque, a Luque, a hacer unas cosas. Luque. Y nada, hoy jugué la selección paraguaya. Hay que ganar selección. Paraguaya hay que ganar sí o sí. Para poder sumar. Es que tengo unos hermosos artes. Y ahí en la cancha al entrar a la selección paraguaya. Bendiciones para todos y nada, siempre el consejo de siempre. Siempre confíen en el que está arriba. El único salvador y la luz de la esperanza. El que está arriba. Qué recuerdo, mirá. Qué hermoso estoy yo. Dios mío. Qué hermoso, qué hermoso estoy yo. Qué recuerdo. Yo tomando agua. En este arco hice un gol en la Copa Libertadores. En esta cancha. En este arco. Contra Nacional. Copa Libertadores. En este arco. De cabeza. Voy a ver. Arco烫. Vale. Estoy sabiendo. Son. Minuetstrap. O ran. Mitra. Sen.